A los hombros del hombre se sitúa la puna Un puñado de estrellas sopla un viento de lluvia En espejos los cerros se hilvan de espuma Y en el sueño del hambre se nos duerme de luna En la sombra del hombre Se resume la puna Arrebaña las piedras presurosas de altura En la siesta un hechizo las convierte en vicuñas Y en los ojos del hambre se refleja de luna En las manos del hombre se solaza la puna En los valles humbrosos se consume Se esfuma, se estremece en silencio Y en vida las engustias Y en los huecos del hambre se nos hunde de luna En las noches sin lumbre Se desvela la puna En siluetas de cargos Sus secretos resuman En la espuma En los mezcla su mortaja dibuja y en el velo del hambre se nos muere de luna. Pero al alba regresa solitaria profunda y en los pueblos sin nombre se hace hombre la puna.